Música yung mapigyan ako ng performance Asyad maraming mo tayo ngayon dito para huwag na tayong magsiksika Daman Yung ang tiyan po namin ang winners para po sa best dressed veahikal nung yun po picture for lawyers for Lennie and much yet My picture na po é sa lawyers for Lennie Gracias a todos los que están en la parte de Lawyers for Lenny. Muchas gracias a los voluntarios que nos preparan las declaraciones. ¡Gracias! 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 Mga kakampings na sumama sa minicarbon kanina for Cluster 5, naaalala niyo pa po ba yung car number ninyo? Hindi ko ba sinabi namin na meron kami ng surprise sa 4dose na magbibigay ng extra effort sa pag-i-trest ng kanilang mga cars. So nakapili ko kami ng tatlong winners, kay d'ya-announce po natin ngayon, yung mga winners ngayon, se acuerdan y tenganlos para hacer какие precios de los ζos que están transatas, los primeros dudan los рядом antes, los primeros. os p vergüenza, lo que préta a плохas deажes que llegan desde el 3o, ¿o cu none seels entre aquí? por supuesto ¿ustedes que es el 2o? Yung, ah, 3rd price card number 2. Para 2nd pricegens card number 10. Nako, edlach na yata. Hindi na yata todo lo que yo. Yung... Para 1st price... Eh, suきた. Para 1st price... Yo, para 1st price... 1st price... Supo, supo, sir. Supo, sir. ¿Masarpan lo que, sir? Sarap ng lugaw. Yoh. Esencial. Yoh. si no hay agua gracias por estar aquí en el programa de la profesión ¿es lo que es? es bueno es bueno la logo es bueno la logo es bueno la logo es bueno la logo es bueno la mano 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 es bueno la mano